Amigos, muchas gracias por la invitación. El año pasado, por estas fechas, ustedes también me invitaron, lo cual les agradezco mucho. Y el tema de esta ocasión me gusta para hablar de varias precisiones que creo que quedaron pendientes desde el año pasado. El tema con el que ustedes están convocándonos es la ciencia y el muro, haciendo seguramente una alusión a lo que recientemente pasó con la elección del señor este en Estados Unidos. Bueno, creo que lo primero que tendríamos que hacer es una precisión de los términos. Entre otras cosas porque el año pasado pudimos escuchar algunas ponencias en donde se confundía a veces la ciencia con la tecnología o la ciencia con la ideología. Me parece que hoy lo que podríamos hacer es tratar de hacer algunas precisiones y podríamos comenzar por hablar de qué es la ciencia. La ciencia tiene dos componentes y ahí podríamos ver también algo así como un muro entre ellos. El componente histórico liga a la ciencia con el poder imperial de Inglaterra. La ciencia, por más que sus raíces pudieran llegar a profundizar en el pensamiento griego, la ciencia moderna de la que hablamos no tiene más de 500 años. Inició en la Inglaterra de Isabel I y Francis Bacon, que fue el que dio los inicios de esta nueva manera de pensar, era ni más ni más ni menos que el equivalente a un primer ministro en Inglaterra. Él era el encargado del sello real y por lo tanto era uno de los que tenía que proteger los intereses de la corona. Esa parte histórica de la ciencia, la liga sin duda, el ejercicio de poder y hay intereses que tienen que ver más con la noción de, qué les podría decir, como de reinado, de imperio, que con el pensamiento. Por otro lado está lo que escribió Bacon, lo que escribió plantea los principios filosóficos del pensamiento científico y eso es muy distinto. Así que para empezar podríamos decir que en la ciencia hay una carga histórica y hay una especie de principios intelectuales. Lo que nos interesa son esos principios intelectuales, porque la ciencia en ese sentido es una modalidad de la cultura humana, una modalidad tan valiosa como la de cualquier otra cultura, pero con una peculiaridad. Los principios de la ciencia implican, entre otras cosas, el que el conocimiento pueda compartirse. Es decir, la ciencia es un modo de pensamiento generoso que intenta compartir lo que sabe. Ahora, si vamos a la parte histórica, la ciencia está ligada al ejercicio de poder y el conocimiento de la ciencia va a estar al servicio del poder. Como ven, las cosas no son tan simples. Hablar de la ciencia entonces es hablar también un poco de política. Y yo creo que el problema en la actualidad es que se confunden las dos partes de la ciencia y lo peor, que la parte intelectual de la ciencia está prácticamente olvidada. Es decir, en nuestros días lo que más existe es un apego completo a esa carga histórica que trae la ciencia, su ligazón con el poder. Entonces, yo pienso que para comenzar a derribar estos muros de los que todos nos preocupamos, el primer muro que deberíamos derribar es el de la confusión. La ciencia no es valiosa, sino como una aportación intelectual humana. Y esa aportación intelectual humana tiene ciertos principios que espero que a ustedes les parezcan dignos de considerar. Por ejemplo, mientras la filosofía, cuando está elaborando algún pensamiento, siempre lo hace ligada a razonamientos y a estructura argumental. Es decir, cuando la filosofía está planteando algo, siempre trata de convencer a través de la razón. Mientras eso es una peculiaridad de la filosofía, la peculiaridad de la ciencia es que ya no convence a través de la razón. Lo que hace es convencer a través de las pruebas, es decir, de la experiencia. La experiencia es lo que cualquiera puede constatar con sus sentidos. Cuando un científico hace un experimento, el experimento está hecho de tal modo que cualquiera que tenga ojos, oídos y sentidos lo pueda constatar. Entonces, lo que las teorías científicas dicen, que es la parte racional de la ciencia, lo que las teorías científicas dicen solo se sostiene mientras existan pruebas experimentales. Como ven, si se está basando el pensamiento científico en la prueba experimental, lo que está poniendo por encima de todo es a la condición que iguala a todos los hombres. Esa condición que iguala a todos los hombres es nuestra capacidad perceptual. Percibimos, por más que estemos en cualquier cultura, de un modo muy similar. Las interpretaciones de lo que percibimos es lo que cambia. Y una de tantas interpretaciones de lo que percibimos es la que brinda la ciencia. Y eso es lo que ofrece a cualquiera que pueda probar lo que la ciencia dice. ¿Cómo se prueba? Con el experimento. Así que la ciencia nunca podrá hablar de cosas absolutas. Nunca podrá hablar de cosas buenas o malas. Solo podrá hablar de aquello que se prueba. Eso le da muchos límites al pensamiento científico. Por ejemplo, el pensamiento científico no va a hablar del espíritu, por decir algo. No porque niegue al espíritu, sino porque el espíritu es algo que no puede constatarse en un esquema experimental. Si es que alguien experimenta algo como lo espiritual, es algo que solo lo tiene en su interior, en su subjetividad. Y el principio básico de la ciencia es que no puedes compartir conocimientos si estás encerrado en tu subjetividad. Lo que tiene que tener la ciencia para compartir sus conocimientos es lo que un filósofo llamaría intersubjetividad. Esa palabra confusa puede ser muy simple si la traducimos nada más como la capacidad de compartir experiencias. O sea, lo que yo veo con un par de microscopios o con un telescopio, lo puede ver cualquiera. Eso es intersubjetividad. En cambio, si yo tengo una experiencia religiosa, veo a un santo o me habla la virgen, eso lo tengo yo en mi interior. No lo puedo compartir. No hay un instrumento que permita que cualquiera tenga mi experiencia mística. En cambio, si hay un instrumento como el microscopio, para que cualquiera tenga la experiencia de observar una célula, por poner un ejemplo. Por ejemplo, entonces, la ciencia tiene muchos límites en lo que puede decir. Pero aquello que puede decir es lo que cualquier hombre puede constatar. El ámbito de actividad de la ciencia abarca entonces todo aquello que sea susceptible de prueba. Y eso lleva, si ustedes ven las diferentes ramas de la ciencia, a que la ciencia pueda hablar desde cómo está constituida la materia hasta cómo está hecho el universo. Ahora, ¿puede decir la constitución de la materia lo que es la totalidad de lo existente? No, porque hablar de totalidad es hablar de algo que va más allá de lo que podamos probar. Es decir, la ciencia nunca va a poder decir cosas absolutas. Aquí me gustaría eso recalcarlo, porque en algunas de las pláticas del año pasado, había científicos que desgraciadamente hablaban de ciertos conceptos como si fueran absolutos. Eso definitivamente es un error. Ahora, ¿por qué a veces en el discurso científico se tratan conceptos como si fueran absolutos? Yo pienso que ahí está una muy buena muestra de la confusión de la que hablaba al principio. Hablar de absoluto es la mejor manera de poder imponer autoridad e imponer decisiones. Si ustedes han seguido lo que platico, en la ciencia no puede haber de ninguna manera ejercicio de autoridad, porque el único ejercicio que sostiene a la ciencia es el de compartir saberes que se prueban. Allí, poco importa quién lo diga, el saber que se prueba es el que habla por sí mismo. Si el saber que se prueba lo dice un doctor con miles de premios, o lo dice un individuo que apenas acaba de empezar su carrera científica, eso es lo de menos. Lo importante es lo que se está probando. El principio de autoridad no tiene sentido dentro de la ciencia. Allí es donde podríamos nosotros con mucha claridad ver cuándo se confunde el discurso. Cuando un científico habla con principios de autoridad, está hablando desde el punto de vista de la carga histórica de la ciencia, la de sus ligazones con el poder. Cuando un científico está tratando de transmitir conocimientos de manera generosa, está hablando de la ciencia como una disciplina intelectual. Eso es lo único que vale la pena rescatar del pensamiento científico, su capacidad de compartir. Vamos a poner ejemplos. En nuestros días, por ejemplo, cuando la ciencia habla del cambio climático, por poner un caso, ¿por qué la preocupación de la ciencia por el cambio climático? Porque los humanos dependemos de una red de interacciones en las que somos partícipes, no dueños. Cuando la ciencia habla de las redes desde el punto de vista físico o biológico que están siendo alteradas por el modo de producción capitalista, cuando habla de ello, está poniendo énfasis en que ese modo de producción que explota llega a poner en riesgo la vida humana. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo muy interesante, en donde debemos ver que se rompan estos muros de los que hablo al principio, los de la confusión. Cuando el cambio climático se dice que es producido por la actividad humana, estamos ante una confusión terrible. No es la actividad humana la que genera el cambio climático. Quien genera el cambio climático es el modelo de producción capitalista. Que el modelo de producción capitalista sea una modalidad de lo que el hombre ha hecho para interactuar con la naturaleza es una cosa. Eso no lo convierte en una condición necesaria para el hombre. Es una condición peculiar, accidental, que no tiene más de 500 años. Entonces, cuando se habla, por poner un ejemplo de cambio climático, si uno habla bajo los principios intelectuales de la ciencia, es decir, de aquello que puedas probar, lo único que puedes probar es que el modo de consumo de tu sociedad está alterando las redes de las que depende tu vida. Y el modo de consumo de esa sociedad está basado en el capitalismo. Es lo único que puedes decir. No estás diciendo ni que el capitalismo esté mal o bien. Eso sería valorar. Y no estás valorando. Tú solo estás describiendo el fenómeno. Ahora sí, una vez que ves que el fenómeno de producción capitalista desequilibra a la naturaleza de la que tú dependes, lo que deberías poner en cuestión, si piensas, es al modo de producción capitalista. Es decir, el hecho de que la ciencia enfoque problemas y los trate de explicar no va desligado de que el pensamiento de aquel que hace ciencia lleve a una crítica social. Ahora, ¿qué pasa cuando tú perteneces a una comunidad científica? La comunidad científica no es lo mismo que la ciencia. La comunidad científica es un núcleo ubicado dentro de una estructura social establecida. Y esa estructura social establecida está establecida en la red capitalista. Los principios de esa comunidad no debe extrañar que vayan ligadísimos a los intereses del capitalismo. Entonces podrías tú empezar a hablar en otros términos. Cuando hablaras del cambio climático global, ya no vas a hablar de que el cambio climático tiene que ver con el modo de producción capitalista. Estarías yendo en contra de los principios del grupo social al que perteneces. Entonces cambias tu discurso, lo haces más vago y dices que el cambio climático se debe a la actividad humana. ¿Se dan cuenta? Allí hay una confusión. Allí hay una confusión profunda. Lo que yo intento aquí mostrarles es que el único modo en que la ciencia podría decir algo interesante en esta época es si se desliga de la carga histórica que la vincula al poder y en cambio se compromete con los principios intelectuales de aquello que es la ciencia como disciplina intelectual. Ahora, ya para ir terminando. Esto que les estoy platicando, más que otra cosa, es una invitación al diálogo. Si la ciencia busca que se comparten saberes entre diferentes humanos, lo que la ciencia está buscando es algo que podríamos llamar comunidad. El discurso científico proviene de Occidente, pero Occidente no es la única alternativa humana. Hay otras. Entonces, yo creo que la mejor interlocución entre esta cultura y otras culturas podría lograrse a través de los principios intelectuales de la ciencia. No porque la ciencia tenga los saberes absolutos. Ya lo dije al principio. La ciencia jamás podrá tener saberes absolutos. La única razón de que la ciencia se convierta en una especie de puerta para poder hablar con otras culturas es que la ciencia, a diferencia de otras disciplinas intelectuales de Occidente, no se basta en su discurso sólo con razonamientos y argumentos, sino que lo hace con algo compartido por todos los hombres, que es la capacidad de percibir. Ojalá, y esto que estoy platicándoles, que más que otra cosa es una invitación al diálogo, pudiera dar lugar a algún tipo de polémica o de discurso en el que estoy, por supuesto, muy comprometido para platicar con ustedes. Les agradezco de nuevo que me hayan invitado y en este breve tiempo, pues, nada más quiero recordarles que con los compañeros zapatistas que me invitaron podríamos hacer el vínculo para que haya intercambio de preguntas y respuestas. Muchas gracias.